Por lo que acontece en estos días, se declara situación de desastre en todo el país, en virtud de la variabilidad climática, generadora de impactos imprevisibles e inusuales, aumentando la vulnerabilidad en los territorios. Esta vulnerabilidad viene agravándose por impactos que tienen que ver con la deforestación, las economías ilícitas y en el caso de Bogotá, en mi opinión, por una urbanización desaforada de la sabana de Bogotá. Nos centraremos en todo el territorio nacional, hay impactos en diversos departamentos en este momento de diversa magnitud, pero hay tres zonas hoy con una escala muchísimo mayor y es donde parte del esfuerzo se centrará. Alta Guajira, Chocó en todo el departamento y Bogotá.